¡Suscríbete al canal! Lo dejé un poco ahí pendiente Y bueno, pues simplemente comentaros que He completado algunas de... Esto no lo he cogido todavía, por cierto ¡Ay, qué imbécil! Espérate que quiero la de... Esta, vale, ahí sí Y esto también, vale Porque así me gano automáticamente Los 250 de sabiduría de hoy porque tengo objetitos El caso es que, como os decía He completado alguna parte de... Del... Bueno, pues De la parte esta del evento Que dice... Purifica los corazones De Opalo con 4 unidades de agua bendita, ¿vale? Tuve que ir a matar a 4 de los guardianes Y bueno, como tuve que... Tenía pensamientos de coger Suficientes pimientos para no tener que Volver a pasar otra vez por el centro Etcétera, pero bueno, pues al final Se me dio un poco regular Bastante peor de lo que yo esperaba Y dije que, bueno, que no pasaba nada Que para subir un vídeo que no me gustara Pues ya subiríamos otro No había problema Vale, ya tenemos esto Ahora creo que nos vamos a llevar la de los 300 ¿Vale? O sea... Vamos a ir con esta Que yo creo que va a ser lo propio Vamos a mirar porque me han caído un par de misiones más por aquí No sé si son... Son de todo esto Dice... Vale, tenemos que ir allí Como ayudante suyo os encargo que vayáis a por ellas ¿Eh? ¿Cómo? No, claro que no es mi trabajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejan ir Iztac ha prohibido entrar al templo a todos los chamanes Eso era Vale Bien, perfecto O sea, que eres perro por naturaleza No pantera Ni gato Ni nada por el estilo Eres perro Vale, vamos a ver qué es lo que nos da el otro Y nos vamos a ir al altar Que creo que ya estamos preparados para purificarlo Pues lo espero Con eso conseguiríamos la segunda de las gemas Eh, colega Venid aquí Pero sin prisa Con la calma ¿Sabéis? Hay una cobertad en el templo de Fjallnir De donde saco el material de un hongo ¿Sabéis? Este es la puta yonki de toda la zona Mira, la han puesto hasta los ojos un poquito rojos Yo ya no me atrevo a ir Me traéis un poco Para no os quedéis mucho ahí dentro Que se os puede quedar la cabeza tonta Vale, consigue polvo de sueños Vale, bueno Guay Lo haremos también Por cierto Esto es una cosa que me di cuenta el otro día Tontas que me dan de vez en cuando ¿No habéis dado cuenta que esta se parece a cierta administradora? Ahí lo dejo Vale, vamos a ver Vamos a ir para el altar de ópalo Altar de ópalo Ahí vamos 947-48 Lo que pasa es que luego después Tampoco os creáis que cuesta excesivamente Hacer la zona esta Excesivamente Vale, como veis tengo que ir a cada uno de los distintos poblados O cada una de las esquinas del mapa Según lo queréis mirar Y eso pues es una mierda Una mierda Bastante gordo Porque recorrer este mapa Pues no es precisamente de las cosas que así te plantees para hacer una tarde de verano ¿Vale? O sea, es un mapa que es molesto El otro día Bueno, no lo llegué a comentar Pero fui con Con Nim Estuvimos dando A click para purificar Vale Se supone que esto ya está purificado ¿No? No sé Se va por los rayitos esos Ni idea Bueno, estuve con Nim Estuvimos dando una Una vuelta por todo este maravilloso mapa Tan intrincado Y revelador En todo su conjunto Sin magnificencia O sea Con todo este rollo Ya os podéis hacer una idea De lo que me gusta El tema de tener que Hacer recorridos demasiado largos en el mapa Pero bueno El caso es que Que bueno Pues estuve con él No lo llegué a comentar Pero me echó una mano gordísima Porque estuvimos quitando Bueno, pues imaginaos Había que matar 80 chamanes ¿Vale? O sea 80 con micro chamanes Estos así de los que Dan por saco Solamente con primera existencia ¿Vale? Pues 80 de esos Os podéis hacer una idea De la cantidad de tiempo Que estuvimos con Con la misión Poco Porque A ver Él tenía un level 50 Y iba bastante A tu destrozo ¿Vale? O sea Un rollo Chris en el evento Pues así Y Y el caso es que Que me vino genial Y la verdad que Se me olvidó comentarlo Luego después Pero se lo agradezco un montón Porque es que Me limpió el mapa En En 0 coma Por cierto Debería de comprar esencia No se me olvide En el siguiente viaje A ver A ver Demasiado cuánto ya Ya he llevado unos pocos Y estoy viendo Y estoy viendo que aquí Están todos los vecinos Todo lo que pueda haber En este mapa Está aquí Por lo que estoy viendo Y no se va a perder esto Vale Queda todavía por ahí Otro camán ¿Verdad? Aquí queda uno Quedan dos De hecho Vale Vamos un poquito Para atrás entonces Como lo voy a jugar ¡Hombre! El señor más Sigando Hacía tiempo Que no lo veía La cual ya se lo daré Debidamente Y apropiadamente Es que Ahora Con el tema este Lo de la cámara Me cuesta el doble Tener que parar Porque tengo que Luego después andar haciendo Más recortes Y Joder Se me hace Se me hace mortal Como tenga que Como tenga que andar Haciendo un corte Y que eso Por lo que quiero Me voy a comer un bolonquio ahí Para que me va a salir Bueno Pues el caso es ese Que este mapa Es bastante Es bastante grande Decirle Que me dé un segundito Vale Porque Estando grabando Ya sabéis Me cuesta Me cuesta El doble Hacer un parancete Mientras que estoy Grabando ahora Porque es que es eso Luego si puedo Subiré al twitter Una foto De la torreta Vale Para que os hagáis una idea De como es el rollo No vais a poder ver el móvil Pero bueno Os haréis una idea De como de bien Lo tengo organizado Me acaban de dar Un poquito de cera No Me esconden Uff Uff Tengo que llegar a esa bola Tengo que llegar a esa bola Y Llegué Venga Ahora vosotros Son móvil Y metáis vida Por favor Venga Muérete Y ahora Vale Bueno Algo de vida hemos recuperado Es que tengo que volver a coger los Los pibientitos estos Ya sabéis Por aquello de recorrer el mapa ¿Sabéis lo que molaría? Que realmente solamente fuera necesario Poner los cuatro ópalos Independientemente de donde los pusieras De esta forma que se regenerara Y así la siguiente vez que entraras al mapa Podrías volverlo a poner otra vez ahí En el punto de respawn Eso sería muy Muy guay Para poder terminar pronto esta quest Pero bueno Creo que no va a ser el caso No sé por qué Por aquí tiene que haber algún pool ¿Verdad? Está esto Demasiado libre Claro que sí Ahí anda Marís todos Voy a acabar Exterminando A toda la Apolación de Toltacar O sea yo no sé Entre los paseos que estoy dando yo Y los paseos que habrá dado la gente Estos tienen que follar como conejos Para tener ese nivel de población ¿No? La única forma que es Mientras que no están lanzando Bolas verdes Están lanzando bolas blancas Chiste Vale Vamos para abajo Vale Y que hemos evitado un pool Guay ¿no? Bueno Pero este es un pool pequeñito Solamente hay un camino Con lo que Lo podemos hacer bastante fácil Y con esto Cogemos el último Los pimientetes Y vamos Vamos a intentar entrar Por las distintas zonas Eh Más sigan Se vienen Bueno Mira Perfecto Lo que pasa es que ya tendrá terminado este mapa Me imagino Supongo Creo que sí Vamos No estoy seguro Eh Por cierto No os he dicho Eh Lo probé el otro día Estoy grabando desde otra perspectiva ¿Vale? Y No sé Es por probar Eh Mi lado bueno es Es este perfil ¿Vale? Pero Estoy probando con el otro Cosas Cosas del directo Bueno ya está por aquí más gigante Así que ¿Vais a morir? Puta Vale Es el momento de acabar con Con todo lo que haya por aquí Tengo Tengo la verdad ya Eh Suele pasar siempre en este juego Que cuando Cuando llevas ya un tiempecillo En En algún área Ya como que Te entran ganas de cambiar ¿No? Y dices Bueno a ver si Ya tocará Pasar a otro sitio O algo Y ahora mismo pues Creo que Esta es la última zona O sea que realmente es todo O sea Última zona Si A ver Última zona No último mapa Sino Sino última área O sea son los últimos tipos de enemigos Yo creo que vamos a ver ya en el juego Y Pese a todo pues Tengo Tengo ganas de terminar con ello ¿No? Tengo ganas de De avanzar en Joder macho O sea Más gigante de la última vez que lo veo Le ha crecido la torreta Porque vamos O sea Está muy OP Ahora mismo Mola Vale Pero aquí hay un caminito guarro Que podéis atravesarlo Vamos a Pasar por ahí Ya que estamos Pues vamos a aprovechar Y vamos a Intentar matar Todos los que podamos De forma que Que subamos Dios Espérate que deis mucha gente Me puede dar un poco de miedo Vale Por ahí vamos Vale Ya Limpito Vamos a aprovechar Tengo penalizador Con Con más gigante Pero bueno Desde el nivel 49 Lo cual quiere decir que Me estoy llevando Un 20 40 Un 40% de penalización Creo que es Porque son dos niveles No se Algo acaba de matar Me ha contado Ya sabéis que Como pasa con Muchos de los mapas Pues este es un mapa De más morra Y se vuelven a regenerar Los enemigos Así que Podéis incluso darle Varias vueltas Al mapa Si en algún momento dado Pues no sé No os veréis nada Que hacer Os veréis aburridos Y tal Pues aquí tenéis Un mapa Para poder recorrer Muchas veces Pero particularmente Me gusta más Lo que es La zona que hay arriba Yaltete 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 Yaltepete ¿Vale? Bueno Por la zona de arriba Que es la La cuenca del crepúsculo Está muy bien O sea Está muy bien Porque tiene un montonazo De elites Y bueno Haciendo un pequeño recorrido Que haces con un montonazo De De cosas O sea Sin liarte mucho O sea Haciendo recorrido Normalete Vale Voy a encargarme Mientras tanto de este No se encaja Vale Y este Oye Va bastante bien esto Va Va facilete Si bien es cierto que A ver Ya de por si Los enemigos de esta zona A mí me pican ¿No? Porque todavía me pican Por todo ya lo sabéis El tema de De los arqueros Últimamente Me daban bastante No sé por qué Creo que no No tengo nada activo Que sea una especie Como demonificador Al Al daño de proyectiles O tal O sea Bueno O un penalizador En este caso Creo que no tengo nada de eso Entonces no entiendo Por qué me llevo Semejantes toñas Vamos a soltar por allí Al guardián Y vamos a dar la vuelta Vale Eh Creo que el El enano Tiene un Tiene un salto Un poquito más grande Que el El del resto Con lo que desde allí Pues ya veis Creo que llega bien Llega bien A donde se proponga Esto va bien Va sencillito Va sencillito Sí señor Ay Bueno la verdad que Estoy Estoy bastante contento No No sale Lo del purificador Ya lo habéis visto O sea Realmente ya estaba Ya estaba Si no os habéis fijado En la siguiente Intentaré acordarme Enseñaroslo Vale Pero ya estaban Como los brillantitos Esos O sea que realmente No No hay una diferencia En cuanto a la imagen O al gráfico Sigue siendo exactamente igual Con lo que Si no fuera por el mapa No sabrías exactamente Que has Producido nada En esos En esos En esos En esos En esos En esos Madre mía Espérate 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 Que se va a juntar aquí Asaltado Bueno este ha sido El teleport más inútil De la historia Porque me he hecho Un teleport a dos Centímetros De distancia De mi pantalla Pero bueno Por lo menos Necesito recargar En ese Mini saltito Vale Y bueno Me hizo gracia Porque me comentan Ah por cierto Un saludo Para Para Dani No me acuerdo Del apellido Vale No se si era Castillo Cortijo O Castillo Cortijo Y no No me acuerdo Del apellido Vale Pero bueno Te dije que si me acordaba Te saludaba Vale Y al final Pues me Me he acordado No me he acordado Concretamente el apellido Pero bueno Ahí estamos Considerarlo un logro Vale O sea Ante mi incapacidad Vale Ahí vamos Vale pues No se que os iba a decir Si me acaba de Ah pues si Que me hizo gracia Un comentario Que me decía Que Aunque el juego Se pusiera aburrido Que Bueno Seguía comentando Y lo Seguía haciendo entretenido Realmente Es un poco Lo que Lo que siempre se pretende O sea Hacer Comunicar Y que lo paséis bien Viendo los vídeos Ya no solamente El ver jugar Y tal Que hay gente Que no lo entiende Que Escuché una reflexión Me gustó mucho Al respecto Porque Decía luego El tema este De que Joder Que la La gente Que porque veía gente Jugar a videojuegos Que Que eso tenía que ser Súper aburrido Que Donde esté El jugar A los videojuegos Ah mira Está por aquí Abel Hola Hoy vamos a destiempo Tú entras Yo salgo Es lo que toca Bueno Pues eso Hacía la reflexión De lo del tema Un saludito Abel Por cierto De la gente Que por qué Veían a gente Jugar a videojuegos Y realmente Yo siempre Lo he visto Es un poco Como el que Ve a gente Jugar al fútbol O jugar a poloncesto No estás jugando Tú Están jugando ellos O sea No sé O sea ¿Cuál es la diferencia? Que hay miles de millones Detrás O una cultura Bueno Yo que sé Lo que hace falta Es simplemente Generar esa cultura No los millones Porque creo que Desvirtuarían La idea De lo que es Jugar a videojuegos Y ya existen O sea Ahora mismo Bueno pues En todos los sentidos O sea Me refiero Ahora mismo Ya sabéis que Que bueno Pues igual que Igual que hay gente Como en mi caso Que yo juego Simplemente porque me apetece Pues hay gente Que lo tiene como profesión Y no entiendo tampoco Por qué se debería ver Como mal O sea Me refiero Es una profesión Como cualquier otra A fin de cuentas Cuando estamos hablando De un periodista O de un presentador Realmente lo que está haciendo Es sentarse delante De una cámara Y comunicar ¿No? Básicamente O sea Comunica normalmente Cosas que le dan Que le dan escritas O cosas que preparan Ellos mismos Pero bueno Se ganan la La vida comunicando En nuestro caso Bueno pues Yo me gano la vida Comunicando Mentira Bueno Cuando digo que me gano la vida Comunicando Me refiero porque Bueno Yo tengo un negocio Aparte de Bueno pues Es un pub Y tiene luego después Una parte en la que doy Clase de baile Y tal Y bueno pues realmente Mi labor No solamente es como instructor Sino también como comunicador ¿No? O sea Yo tengo que conseguir Que la gente en un momento dado Este entretenido Y se lo pase bien Está por aquí Más y pegándole algo Voy a ayudarlo Que seguro que le hace falta Porque como no está Torchetao Oh Un puto guardián De mierda A ti si que no te esperaba Uy uy Vale ya está Vale pues eso Que Que yo me gano la vida Comunicando Realmente Y Y bueno Pues no lo veo No lo veo tampoco mal En ese sentido Entonces Cuando Cuando se dice Lo del tema De que no llegue No llegue Entre comillas Tío ¿Por qué un guardián Así en frente? ¿Qué os he hecho yo? O sea De verdad Maxi Cruza Maxi Por favor Maxi Me encuentro un poquito mal Ah Me escapé He tenido Un pequeño problemita Ahora mismo aquí Bueno Vamos a cambiar de esencia Si no Me voy a cambiar la parda Porque si no Me veo que me van a A fundir Y no tengo ganas Vamos a limpiar primero Antes que el guardián Me interesa todo lo que hay En los alrededores Antes que el guardián Bueno ya está por aquí No así Esto me pasó El otro día también Mientras que estaba grabando Y Madre mía Sobrevivir a este tipo De contingencias Se te hace ya Complicate Pero bueno Si vas con ayuda Es más sencillo Pues eso Que creo sinceramente Que el tema de que Por ejemplo Puedo usar ahora mismo Como Drakensan Llegar hasta aquí El dinero Como tal O sea De hecho En cierto modo Ya está O sea Realmente ya Es una cultura Con todo el tema este De los Andermantes Etcétera Y es una cultura De gastar Dentro del propio videojuego Lo TLC Es el contenido Descargable Dentro de De los otros videojuegos Pero creo que si eso Se sigue haciendo Más extenso Cada vez Vamos a disfrutar De juegos más pequeños Y nos van a costar Más dinero Y muchas veces Vamos a pagar Simplemente El estudio O sea Vamos a pasar A tener Pues Zapatillas Nike De alguna forma Pero zapatillas Nike Que nos van a costar Mucho Mucho Dinero Y que luego Nos van a vender Solamente la suela Y luego después Nos venderán Los cordones Y luego después Nos venderán Las solapas Y luego después Nos darán un mapa Para poder hacer La horma Y así iremos Vale Se ha añadido Un nuevo objetivo Consigue polvo de hongo Del sueño De la cabana Que me estás contando No Esto es otra misión Ahora que Colócale Los corazones De opalos puros A cuatro guardianes Del altar de opalos Ah vale O sea que esto eran Vale 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 Entonces Ahora si tiene sentido O sea Esto de aquí Era agua pura Por eso tiene el brillo Así que lo que hemos hecho Ha sido lavar los opalos Vale Pues imaginaos Otra vueltecita Por el mapa Súper bien Yendo solo Cosas de esas Que molan Así que Bueno Es un poco Una reflexión de mierda Vale no Tampoco lo toméis Como algo Exacto y tal Pero Pero si que es cierto Que creo que Que estaría bien En un momento dado Controlar un poco De alguna manera El El daño que se puede hacer A los videojuegos Si lo empezamos a convertir En una En una industria Que en lugar de ofrecer Lo único que quieras Sea ganar dinero Vale Porque actualmente Quieren ganar dinero Claro que si Y es completamente Lícito Y necesario Pero Siguen ofreciendo Por lo menos Algunos de ellos Que sinceramente Entre nosotros Algunas de las actualizaciones Que han hecho De De Bueno pues A través de DLCs O los nuevos Call of Duty O los Metalophonor Etc Como que no ofrecían Tampoco nada nuevo Era simplemente Prober lo mismo Y utilizar incluso Los mismos motores gráficos Lo cual lo podía hacer En un momento dado Voy a quitar de aquí Porque parece que Me está picando Un poco ya La cantidad de led Lo estoy llevando Y no tengo ganas Pequecito Ah Me pilló Ay Bueno Tendremos que aparecer aquí Vale Ya estoy No hay problema Gastaremos Un poquito La endermación Vale Como veis Estoy siendo Súper útil Vale Mientras que Mientras que yo Estoy por aquí Muriendo y tal Pues esta más Sigan ahí Dándolo Todo Por todas partes Repartiendo su amor Por el mundo Eh A ver Que lo mismo Ya os digo No Que esto es una opinión Vale No No todos los juegos O Todas las Personas que han sacado Han sido malas Etc No no Ni mucho menos Lo que si que es cierto Que por ejemplo Bueno pues Casas como El Los Assassin's Creed Pues no han ido Ofreciendo tampoco Unas mecánicas nuevas Y tal Ha sido un poco Más de lo mismo ¿No? Y eso creo que Que Pervierte Un poquito El El concepto Por eso También entre otras cosas Veo En En esta última etapa Que las compañías Indie Le han ganado Muchísimo terreno A A las grandes compañías Simplemente Bueno Ya no hablemos De De IA Y su manía De ofrecerlo todo A base de contenido A entregarte ¿Vale? O sea Aquí nos saltamos Esa Esa obviedad Pero Pero si que es cierto Que Que hay compañías Que fácil es Matar Los guardianes Cuando tienes A alguien Que pega Vale Vale Pues eso Dejando al margen Compañías como esa Bueno pues Los Los Stardew Valley Estos por ejemplo O Yo que se Incluso Minecraft Empezó como Como una indie De hecho Pero era un juego Que ofrecía algo Algo por lo menos Diferente Me gustó mucho El insight Uno No el insight Que subí yo aquí Sino un insight Que grabaron Bueno grabaron Que hicieron hace poco Y Y Simplemente El Como está este otro juego Creo que por fuera No vamos a poder ir Pero bueno Nos cargamos todos Que mueran los Toltakas Que se siga reproduciendo Para volver a A los bosques Ay No sé por qué Os he estado soltando Toda esa chapa La verdad Se me acaba de ir un poco El castaño Creo que porque Estoy grabando más tarde Que otro día Normalmente grabo por la mañana Pero hoy tenía que hacer cosas Y no he grabado Recién levantado No voy a poder Hacer un teleport Desde aquí Me cago en Me cago ¿Qué es esto? No podemos hacer teleport Por aquí ¿no? No Vale pues nada Va a tocar dar Una vuelta ¿Por dónde vamos la vuelta? Bueno Vamos matando por aquí No pasa nada Tenemos tiempo todavía Ahí Pues eso que Como he empezado a grabar Hoy más tarde Lo que viene siendo Costumbre en mí Pues pasa lo que pasa Que Estoy grabando más Hacia el mediodía Y estoy un poco Con una caraja Generosa Para que no me vas a engañar Me lo noto bastante Ahora vamos a venir por aquí Si podemos evitar Ya encontrarnos Con muchos pulls Mejor Entramos por el otro lado Del bosque Y ya está Maravito Maravito Vale vamos por atrás Señor Maxican La misión de matar A los sorbaks Del río Pues la verdad Que no sé si fue matar A los sorbaks del río Fue matar A los sorbaks Del templo Espérate Vamos a poner Esto A ver Madre mía Ha puesto los torretas Mientras tanto escribe Se va muriendo Todo lo que hay a su alrededor Y ya está Y de buen rollo A ver A ver Más o menos Evidentemente esto Lo deberíamos de llevar Controlado Va Mejor le explico Lo que me falta Porque yo creo Que ahora mismo Él está dando vueltas Matando mobs Sin saber Tampoco Que es lo que estamos Necesitando Por todo punto Hazle explicar Más o menos Pam 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 Le explicas En un momentito Ay Nada es sencillo Limpiar los totems Tampoco Tampoco hay que hacer Gran cosa Creo que cuando Creo que es también Cosa de los cascos O algo Porque cuando estoy En la habitación No tengo tanto calor Que cuando me pongo A grabar No sé Tendrá un Tendrá un regulador En las orejas En la temperatura O algo así Y entonces como me lo tapo Empiezo a tener calor Yo sé algo así ¿No? Porque si no No me lo explico Vamos Otro totem Y nos falta uno Nos falta uno Para purificar las aguas Ah vale Ya tiene Ya tiene piedras Vale Perfecto Ya por aquí Ok Un par Con este creo que Llevaría tres élites A matar a Este hombre Bueno este hombre Este orba Está mole Incentre de carne No Madre mía No me ha quedado tiempo No me ha quedado tiempo A salir Que no he visto Que era de tipo Eléctrico Vale Pues hay que Recorrer Por dentro Hay Si intento Algo Vale Soy Soy soberanamente Imbécil O sea Me he lanzado Justo donde estaba Lanzando La El área Voy a esperar A que me resuciten Ya que Estaba mirando Y estaba pensando Por donde tenía que ir Por el mapa Y no he mirado A donde me estaba lanzando Ay Espérate Donde está Ah que ha muerto El también Espérate Pues entonces ya está Vente Vente Ha muerto El también Joder Pensaba que O No sé No me he enterado No me he enterado Ha muerto Mientras tanto Por lo que veo Es que están Están muy chetos Los Los guardias Esos Lo he dicho Y lo seguiré diciendo Están muy Muy chetos Por cierto Me dijisteis el otro día Que en el evento Este de dragán Que sacaste 250 cubos En un día O sea Me parece una burrada ¿No? 250 cubos En un día No se sabe nada De esto No de esto Vale Hay una cosa Que no entiendo Se supone que yo Ahora mismo Acabo de limpiar Ya todo Al centro Ahora Oye Por cierto He cogido Ah Si He cogido La de escondir objetos Vale No quiero interrumpirle Mientras que Está Saciando su ira Contra Los toltacas Pero Es que Tenemos que ir En dirección De otra Ya Básicamente Pero como lo veo Que está entretenido Saciándose Espérate Que yo Yo no me puedo Saciar tanto ¿Vale? O sea He limpiado En dos segundos Tenía que haber cogido La de los 600 No sé por qué He cogido esta Al centro Al centro Vente por aquí Tenemos que ir al centro Pues imaginaos Si tuviera que hacer Ese pull Yo solo O sea Me hubiera muerto Del asco 20 veces Antes de empezar Que bien No entiendo No entiendo muy bien Cuando ya estás montado Dentro del caballo Y pasas por aquí No te desmonta Pero como pases O sea Te estás haciendo daño Y te quieras montar Entonces no te deja Es un poco absurdo Hola ¿Otro guardia? Tío Pues tengo mucho absurdo Yo voy a Voy a intentar seguir para adelante Porque es que Me veo que voy a palmar otra vez aquí No No tengo No tengo que ser Si bajana No 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 rapidito No rapidito O sea Le metemos así Vale ya está No Dejarme en paz Yo no juego Yo voy Directo A mi objetivo Es que si no me estoy viendo Que al final Que podría coger una poción de vida Sí Podría coger una poción de vida Pero Al final lo voy a tener que utilizar En serio Ya está Ya está A recuperar ¿Y ahora qué? Escuchad Siento a mis hermanos nuevos Obedecerán al océano Vos habéis servido bien A ser otras aguas Sin duda os concederá Vuestros deseos Y os devolverá La esfera del océano Oh Ah No es un poco mierda Es a dos manos Pero es un poco mierda Expulsate a los Zoltakas Defende al guardián Vale Defensa Venga Vamos a defenderlo No sé realmente Ni por dónde Ni por dónde defender Pero bueno Porque no sé ni por dónde Vienen Ah por ellos No Cositas El target Cuando hay un desnivel Lo hace un poco regular Nada más Vale ¿A qué chica? Vaya que sí Vamos Reteneos ahí Ya está Esto va a ir fácil No sé cuánta soledad Llevamos con esto De hecho El agua ya no debería Hacerme daño Tío Yo sigo pensando Lo mismo El agua ya está limpia O sea Me encarga de purificarla A lo mejor Hasta que no ponga El La esfera esa Va a ser Contaminada O algo No sé 7 de 8 Esto está Donde Me dejamos metido Ah Un guardián Tío Te odio Vale Me quedan todos Genial Falta de pan Vale Ya está Perfecto Defendido Y ahora Cogemos la esfera Deposita la esfera de océano Bla 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 Torre de control Ya no me debería hacer daño Pues me sigo haciendo daño No lo entiendo tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Bueno vamos a la ciudad Ya está Con esto hemos completado Esto ha sido una parte bastante Bastante más rápida Lo que yo esperaba Porque Me ha dado un poco de pereza Encontrar a grabar Simplemente porque Porque me iba a costar un huevo O sea Más pimientos Antizop Sí Es para que me den la poción Es que ya no sé para que la quiero Pero bueno El caso es que ya tengo otra poción Un huequecillo del inventario Para ocupar Vale Más Sigan se vaya a comer Así que Que aproveche campeón Muchas gracias Máquina Por la ayudita Vamos a ir Tenemos que ir a la A la cuenca del crepúsculo Vamos a aparecer en la parte de arriba Vamos a colocar la piedra Y ya con esto Estaríamos Doné Para ir al Al siguiente área Que es lo de la La cuenca esa O la cueva Vale Ya tenemos dos Ya veis Ya aparecen una y dos Y nos falta La tercera Que es esta de aquí Creo O no hay tercera No hay tercera Pensaba yo que había tercera Habéis encontrado el artefacto del agua En el templo océano Un trabajo excepcional Daiminium Pero todavía no podemos descansar Todas esas criaturas Que se han vuelto contra nosotros Sin duda Siguen a un enemigo poderoso Vale Me han dado un equipamiento Se supone que superior Así que vamos a Vamos a testear esto A ver que nos han dado Eres tú El gran bastón del místico Eres tú De verdad Eres tú 440 662 de daño Holy shit Mierda Pierdo Pierdo Ah Pierdo el bonificador Del impacto crítico Pero es que son 200 puntos de daño Aquí no puedo decir que no Mierda Ah Y bajo la velocidad de ataque Y todo Está súper bien O sea Pero Ah Ah Pierdo mucho Pero mucho Mucho crítico Mucho Mucho Crítico Me cago en Tal Vamos a tener que meterle Joyas de impacto crítico Tenemos para 3 3 joyas Y yo en realidad tengo Tengo una buena nada más O sea Bueno buena Pero bueno Algo de impacto crítico sumará Es que pierdo Pierdo mucho impacto crítico Me cago en la Que me han dado un arma Que está bien Y no está todo lo bien que quisiera Así que el guerrero ancestral De la senda De la senda Ignia está ardiendo Y os ha perdido De la ira de Firgon Firgon es el dios de los enanos Y su ira es el fuego Tal vez podréis extinguir Las llamas De ese guerrero ancestral Sin más Vale Habla con el guardián Del altar de ópalo Tengo que ir a hablar Otra vez con este guardián Vale bueno Pues eso Voy a probar esto Como azota Quiero encontrarme con alguien Y pegarle un viaje Quiero pegarle un meco De estos así Generosos Por aquí había Normalmente un pool Ya no está Bueno pues vamos a bajar Por aquí abajo siempre Suele haber un pool A la izquierda Si no lo han matado Vamos a ver Aquí Bueno me quedo a puntito Me quedo en el tercer En el tercer toque No llego No llego a matarlos De tres toques todavía Que sería lo suyo Pero bueno Se nota Se nota la ventaja Ahora Voy a perder en críticos Una barbaridad Voy a perder en críticos Una barbaridad Y eso si que me da Me da un perezote Que lo flipas Pero bueno Nada Lo vamos a dejar por aquí Tenemos que ir a esta zona Más adelante Al Nahuatlán Lo vamos a dejar por aquí Vamos a continuar En el próximo episodio Y continuamos matando Por aquí otro poco Pero bueno Por hoy yo creo que Hemos adelantado bastante Tenemos arma nueva No sé si Si al final Me la quedará O no me la quedaré Porque Es que Mis daños críticos Son Son bastante más salvajas Que lo que tengo aquí Porque En cuanto a yo le meta Los daños críticos Estoy metiendo 2,64 O sea El porcentaje Es un 2,64 En total El doble Doble y un poquito más Entonces me da un poco De rabia Perder eso Me da bastante rabia El valor de impacto crítico Hay que llevarlo En torno al 50% Y en lugar de mejorarlo Lo que he hecho Ha sido empeorarlo Lo empeoro por unos 200 puntos De daños básicos Pero es que pierdo también Velocidad de ataque Que también la tengo que tener alta No sé No sé No sé Tengo ahí mis serias dudas No sé si sacrificar Los 200 de año Os lo voy a dejar por aquí Para que lo veáis Vale Este es el arma que tenemos Y esta es la otra No lo sé Sí que es cierto Que el daño mínimo Que tiene este arma Es el daño máximo Que tiene la otra Y eso pues Siempre es bien Me habían tirado algo ¿Verdad? Siempre es bien Eso Los daños críticos Se supone que te los aumenta En un 38% Y el otro un 36% Pero claro Estoy perdiendo Estoy perdiendo Los 1890 de valor De impacto crítico Eso es bien Eso es bien Sí señor Bueno Lo dejo por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.